Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta nueva emisión les hablaré sobre la suma millonaria que el gesto que realizó Cristiano Ronaldo le hizo perder a Coca-Cola, luego de que al inicio de una rueda de prensa, el ganador del Balón de Oro rechazara dos botellas de Coca-Cola. En un vídeo que ya es viral en las diferentes redes sociales, se puede ver justo antes de que los reporteros lanzaran preguntas a la estrella del fútbol, la reacción extraña que tuvo cuando notó que dos botellas de Coca-Cola habían sido colocadas frente a su asiento para la vista previa a los medios del primer partido de Portugal contra Hungría. El delantero de la Juventus no solo parecía completamente desconcertado por su presencia, sino que procedió a agarrarlos y mover la cristalería a un lado. Luego, levantó una botella de agua y gritó agua, y luego pareció murmurar algo sobre las bebidas. Todo quedó grabado en los medios de comunicación que estaban presentes allí, y luego de su difusión, la imagen se ha viralizado en redes sociales, y hay muchos comentarios sobre esta actitud de Cristiano, pues él sabe la poderosa imagen que tiene frente al mundo y el mensaje que mandó con esta acción. Por supuesto, Ronaldo es famoso por su cuerpo perfecto, uno que se construyó a partir de comer alimentos saludables, y está claro, el tipo se toma todo eso muy en serio. De hecho, Ronaldo ha dicho que odia absolutamente cuando su hijo bebe Coca-Cola y come papas fritas porque, después de todo, los abdominales, y aparentemente también los grandes jugadores de fútbol, se hacen en la cocina. Ahora bien, como era de esperarse, este gesto de Cristiano Ronaldo tuvo una enorme repercusión negativa para la marca. En el momento Cristiano supuso unas pérdidas millonarias para Coca-Cola, afirma el portal marca.com. El mercado bursátil abrió a las 15 horas en Europa. En ese momento, la acción de Coca-Cola se encontraba en cifras cercanas a los 56.10 dólares. 30 minutos después, cuando salió Cristiano Ronaldo y Fernando Santos a la sala de prensa del Puskas Ferenkesteidium de Budapest, las acciones se desplomaron alcanzando un mínimo de 55.22 dólares por acción. El gesto de apartar las botellas provocó una brutal caída del 1,6% para la compañía en el mercado bursátil. Y en términos económicos, Coca-Cola pasó de valer 242.000 millones de dólares a 238.000 millones. Unas pérdidas totales de nada más y nada menos que de 4.000 millones de dólares. Esta fue la repercusión que tuvo el gesto de Cristiano Ronaldo hacia la marca de bebidas gaseosas, Coca-Cola. Ahora bien, ya sabes la suma millonaria que Cristiano le hizo perder a la marca. Quisiera saber tu opinión al respecto. Cabe recalcar que si un humano ordinario fuera hecho eso, estuviera vetado del fútbol para siempre, ya que Coca-Cola es el patrocinador oficial de la Eurocopa. Si el video te gustó, déjame un like y suscríbete a este canal. Gracias y nos vemos en una nueva emisión.